La empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja, Eduva, se trasladó hasta la plazoleta del Centro Popular Comercial para adelantar la primera feria de la vivienda, con el ánimo de que la comunidad interesada en adquirir su vivienda propia pueda conocer cuáles son los subsidios adelantados por la administración municipal y a los que usted puede acceder. Sacamos Eduva de la empresa y decidimos hoy sábado hacer esta feria de vivienda y es cada una de las personas que trabajan en Eduva están contándole a los barranqueños cómo pueden acceder a su vivienda propia. Realmente los barranqueños necesitan saber cómo y en qué consiste la construcción y los mejoramientos y la titulación, toda la razón social de Eduva. Esta feria contó con la participación de las cajas de compensación, así como los bancos, quienes le brindaron la información para estos créditos de vivienda. Vean los proyectos que actualmente tiene la administración municipal. Estamos contando los tres proyectos de vivienda, torres de avatar, que ya está construido, colinas del norte, que si encontramos los beneficiarios para este proyecto, lo construiremos, y ciudadela centenario, que es realmente el sueño del señor alcalde que está plasmado ahí en el plan de desarrollo y que yo sé que con este equipo humano lo vamos a sacar adelante. Cada proyecto de vivienda es diferente para que usted pueda escoger el de su conveniencia. Esa es la importancia de sacar la empresa aquí para que los barranqueños puedan acceder. Cada caso es particular. No se determinen una idea respecto a lo que le contestaron a alguna persona que hayan venido. Simplemente acérquense. Si no pudieron hacerlo hoy en la feria de vivienda, acérquense a la empresa. Ante el éxito de la jornada, el encargado de Eduva, Diego Acosta, dijo que se estará adelantando más ferias de vivienda en la ciudad.